Una ciudad al borde de la locura, que revelará los detalles y las tramas de tus juegos favoritos sin misericordia. Una ciudad donde el inmundo crimen del spoiler vaga sus calles sin castigo alguno. Una ciudad donde el ser humano es evaluado por la cantidad de juegos que ha jugado, por las historias que ha experimentado y por las vidas que ha destruido. Una ciudad de Dionda, donde los detalles más jugosos y reveladores de los juegos están a tu alcance, pero por un precio que quizás no quieras pagar. Bienvenidos a Spoilersburgo Bloodborne Dionda, Dionda, Dionda ¡Dios! Que pedo bandas, sean bienvenidos a una sesión más de Spoilerburgo. Bueno, ya esta se la debíamos de hace mucho rato. Yo soy su anfitrión Ezequiel, como en casi todo lo que hacemos. Y aquí estoy con el resto de los gorros, sea Rafa y Adrián. Sean bienvenidos a este Spoilerburgo de Bloodborne, el juego más reciente de From Software que acaba de salir hace poquito para el PlayStation 4. Ya tuvo sus varios meses ahí de cocinarse. Y a todos, supongo, quiero pensar que los que están viendo este video ya lo jugaron. O por lo menos estuvieron tan interesados en él como para checarlo de alguna forma. Si no lo han terminado y no se sorprenden. No pueden sorprenderse, no pueden actuar como si, ay, me spoilearon la historia. Sí. Para el que no conozca a Spoilerburgo, porque bueno, ya hace mucho tiempo no hacemos uno. Básicamente este show, nos sentamos aquí, muy similar a lo que sucede en un podcast. Pero a discutir spoilers, precisamente, del juego en cuestión. En este caso vamos a hablar un poquito sobre Bloodborne. A discutir los finales, que es como que lo que más intriga, lo que más hay de qué hablar. Porque, pues bueno, como ustedes saben, los juegos de From Software son particularmente complicados en su narrativa. Entonces es un poco difícil ahondar muy profundamente en cada uno de los aspectos. Y también, pues bueno, el show no puede durar tres millones de horas. Entonces vamos a tratar de dejarlo condensado, muy similar a lo que hicimos con Bioshock Infinite. Y pues bueno, vamos a comenzar de una vez, entrar en tema. Hablando un poquito de las diferencias temáticas que tiene Bloodborne con respecto a la serie Souls. Y un poquito también las expectativas que generó en cada gordo. El título cuando fue anunciado y bueno, cuando estuvimos a punto de su lanzamiento. Y ahorita que ya pasó un rato de que lo jugamos, lo terminamos, lo reseñamos. Y pues bueno, nos tuvimos que olvidar de él porque hay más juegos en el año. Vamos a comenzar contigo, Adrián. ¿Cuáles son, según tú consideras, las diferencias temáticas que tiene Bloodborne y la serie Souls? Pues bueno, hay una diferencia muy sustancial que vamos a hablar un poquito más adelante. Supongo que todos estamos en sintonía sobre eso. Sí. Pero bueno, definitivamente tiene diferencias mecánicas muy marcadas. El juego es muy agresivo. Es mucho más agresivo que la serie Souls. Ya sea Demons o Dark Souls. Específicamente porque no te puedes defender con un escudo. Esto sonará como mecánicamente nada más. Pero también implica en el hecho de las bestias que hay en el juego. Las bestias son igualmente agresivas. Muchos de los enemigos que te afectan son hombres lobo o hombres convertidos en algo, en entes extremadamente ferales o experimentos, gente gigante o bestias que podrían considerarse como más agresivas de lo normal. No es como un perro o como un lobo, sino son gente que no va directamente a la yugular. Eso es muy intenso en el juego y se nota básicamente con el tema de la sangre. Todo sangre en este juego, tú, ellos y bueno, gira alrededor de esta mecánica. De hecho, la sangre es primordial en Bloodborne. En Souls son las almas, en Bloodborne es la sangre. ¿En ese sentido tienen la misma tendencia? Sí, mecánicamente son muy similares. De hecho, es la moneda y básicamente tus puntos de experiencia están a cierto punto. Es todo. Y en Bloodborne todavía tengo un significado más porque la sangre no solo es parte central de las mecánicas de subir de nivel, experiencia y todo, sino que todo el universo que se genera alrededor, gira alrededor de la sangre de unos entes especiales. Ok. Sí, sí, sí. Tú, Rafa, ¿cuáles son las diferencias temáticas que percibes de Bloodborne? ¿Algo diferente que haya dicho Adrián? Bueno, pues sí, mecánicamente sí es mucho eso lo que dice Adrián, de que sí se siente muchísimo más agresivo el combate. Otra cosa que también tiene el juego es que en Dark Souls, generalmente en los juegos de Souls, lo que quieres hacer es agarrarte a un enemigo individualmente y partirte la madre en combate singular. Sí. En estos es muy difícil hacer eso porque te atacan por montones. Y lo interesante es que tienes armas que están diseñadas especialmente para manejar grandes, para manejar multitudes. Pues eso es lo que tiene más singular este juego que los Souls, las Street Weapons. Que aquí cada una tiene su propósito, como que sí está, hay algunas que sí están, sí son muy específicas para manejar a multitudes. Ajá, pero hay otras que no, que sí son, por ejemplo, no sé, para dar más, dar golpes más macizos, por ejemplo, el Kirk Hammer. Ajá, que realmente no es tantísimo para multitudes, sino para mantenerlos atontados ahí como madrazo tras madrazo tras madrazo tras madrazo. Ya. No dejarlo recuperarse. Y obviamente, bueno, las diferencias temáticas de visuales que podemos apreciar en el juego, que pues todos los Dark Souls se llevan a cabo en mundos medievales fantásticos. Este Bloodborne tiene un setting más victoriano de ahora sí que un Londres muy... Bueno, se figura más bien como un Londres muy... Está inspirado en... Está inspirado en... También obviamente algo importante es que en Souls estás tratando generalmente de eliminar una maldición. Una maldición que aqueja a los hundead. Aquí, de hecho, tú no eres un hundead, tú eres un cazador y pues sí estás buscando la cura de algo. Sí. Pero es como muy personal. Generalmente en Souls es un esquema... Del elegido, más o menos. Es como una leyenda, un mito. Ajá, así de, no, bueno, pues es que voy a tener que ir a matar básicamente a Zeus. Ajá. A los dioses. A los dioses, porque tengo que encontrar la cura de este mal que aqueja a toda la humanidad, ¿no? También me está quejando a mí, eso lo hace personal, pero en teoría, obviamente, los juegos Souls tampoco terminan bien y mal. Sí. Pero en teoría la cuesta es, bueno, arreglar este problema. Aquí es algo muy personal, ¿no? Aquí generalmente es, bueno, voy a tener que curar esta enfermedad mía. Sí. Y eso es lo que te motiva a entrar a este lugar, ¿no? A Yarnam. Sí. Pues bueno, creo que también uno de los cambios más notables es que la serie Souls coquetea muchas veces con el terror, con ser o parecer o percibirse como un survival horror. Pero siento que Bloodborne ya de plano lo acepta. Y hoy paso, sí, lo acepta, lo abraza y lo maneja de una forma bastante, bastante lograda. Aparte de la ambientación, pues bueno, que es muy gótica, muy oscura, que se puede relacionar con cosas como Castlevania, títulos clásicos de ese tipo, que realmente, pues bueno, son inspiraciones de esa época victoriana muy gótica. Por eso, Adrián decía, lo que nosotros comentábamos del juego, Adrián decía, esto es lo que Castlevania debió haber sido. Sí. Digamos que es básicamente si trasladáramos el concepto de Castlevania a un juego moderno, ¿no? Un juego moderno y más maduro. El hecho es que, pues bueno, el juego por lo, digamos, lo apabullante que luego puede llegar a ser con el jugador, ahí es donde mete un poquito la vibra de survival horror, donde realmente no te dan nada, no te regalan nada del título. Tú tienes que trabajar por tus victorias y, pues bueno, por tener o por hacer administración de todo tu inventario y de que tengas experiencia, que si la perdiste la vayas a recuperar, ítems de curación, cositas así para que tú tengas, este, pues bien administrado cuáles son tus herramientas para salir adelante, ¿no? Y siento que ahí es uno de los cambios más radicales que tiene Bloodborne con respecto a la serie Souls, aparte de la velocidad, que obviamente ya dijimos que la velocidad es increíblemente más rápida. Sí. Pero siento que el tono temático más importante que tiene diferente es eso, que es básicamente ya un juego de survival horror con todas las de la ley. Sí, podría llamarse un juego de survival horror. Pero bueno, también vamos a platicar un poquito sobre la historia, que es lo más importante. Quizás lo que le interesa a mucha gente que está viendo este show ahorita de Spoilerburgo, pero bueno, como nos comentamos al inicio, no podemos ahondar excesivamente con respecto a pequeñas cosas muy específicas, así como la historia de algún personaje en particular, de alguna zona, de algún monstruo, lo que sea, ¿no? Pues bueno, para los que no conozcan a From Software, generalmente sus historias son muy ocultas. Tienes un mínimo, un mínimo motivo para hacer hacer. Un mínimo de exposición cinemática. Ajá, pero en realidad todo está escrito en runas o en pequeños pasajes que te encuentras. Hay gente que lo describe como narración arqueológica. Sí, porque tienes que andar rascándole a todo el universo para encontrar, ¿no? Nada cosa que te encuentras tiene una descripción. Como bien dices, no podemos ahondar en personajes. A From Software le encantan los personajes, aunque no lo parezca, aunque no se vea, le encantan los arcos de personajes. Y Bloodborne quizás no tenga tantísimos como otros juegos de From, pero sus arcos siento que son más largos. Sí. Son más largos y más continuos. Los encuentras mucho más seguido. No, y de hecho, conforme vayamos avanzando un poquito, nos vamos a dar cuenta que va a haber nombres muy recurrentes, ¿no? Que hay, digamos que esta es una historia muy humana en el sentido de que, bueno, es básicamente la clásica trama de el hombre jugando con cosas que no comprende. Y al final, pues bueno, le sale el tiro por la culata, ¿no? Sí. Empezamos Bloodborne como una persona, puede ser hombre o mujer, ya ves que puedes elegir el sexo y crear tu propio personaje, que llega a la ciudad de Yharnam por, digamos, la fama que tiene el lugar de poseer sangre mágica o mística. Una panacea. Que cura cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, nosotros aparecemos, iniciamos el juego en cama, atrapado en una camilla, con una persona que nos habla al respecto de que estamos buscando la llamada Pale Blood, ¿no? Que realmente... La sangre pálida. La sangre pálida. Pero que para poder aventurarnos a Yharnam, básicamente, y poder comprender y entrarle bien a esto de lo que le llaman la Blood Administration. La administración de... La administración e institución de la sangre. Sí, la institución de la sangre. Necesitamos un poquito de sangre de Yharnam y esta persona nos inyecta con sangre de Yharnam, ¿no? Ahí es cuando... Digamos que es como una especie de bautizo. Es un bautizo con sangre y ahí, de hecho, justo después de que nos inyecta con la sangre, empezamos a tener las visiones monstruosas de... De hecho, hay un hombre lobo que básicamente está cubierto de sangre que se nos aproxima. Sí, y se incendia. Y se incendia. Sí. Y somos rescatados inmediatamente por los messengers, que son estas pequeñas criaturas que están por todos lados y nos llevan o nos transportan al... Al sueño del cazador. Al sueño del cazador. Al Hunter's Dream. Como todo buen juego de From, iniciamos el título despertándonos, medio explorando y nos patea el trasero, ¿no? Sí. Ahí es cuando hacemos transportos por primera vez al Hunter's Dream y, pues bueno, conocemos el lugar y cosas así, pero no hay como mucho... Es muy rápido. Es muy rápido. Nada más nos damos cuenta que, bueno, ese es nuestro hot central. Es una temática que ya había utilizado From Software en Demon's Souls con el Nexus, donde ahí era como que el lugar para descansar. Ajá, exactamente. Es tu base. Sí, de hecho, no me gusta la palabra base. Diría que es tu santuario. Más bien. Porque haces todo ahí. O sea, no solo llegas y, digamos, que tiras tus cosas y te echas a dormir. Sí. Sino que reparas, ahí checas runas, subes de nivel, o sea, haces básicamente todo lo que no es en combate. Ajá, exacto. Digamos que aprendemos lo mismo. Básicamente las reglas son las mismas que tenemos en Dark Souls, que sabes qué, tienes que juntar ahora los son los ecos de sangre para poder subir de nivel, para poder hacerte más fuerte poco a poco y ya tú decides en qué estadísticas invertirlo, ¿no? Ajá. La ciudad de Yharnam, que como la exploramos en un inicio, pues bueno, es una ciudad gótica, como mencionamos al principio, inspirado en este estilo victoriano, pero nos damos cuenta que los pobladores ya no son humanos, per se, porque son... Los más normales son gente muy peluda. Son gente fea. Ajá. De hecho, a mí algo que me impresiona mucho es que el lugar se ve que era opulente, había mucho dinero. Sí. Obviamente la ciudad ya está mal, pero la ciudad, aunque está mal, sí se ve como una ciudad que... Las casas son enormes. Sí. Es una casa... Y muy ostentoso. Todo es extremadamente ostentoso. Sí, todo está muy ostentoso. Todo es extremadamente ostentoso. Entonces, es un lugar donde se ve que algo bueno les pasó, pero les salió mal. De hecho, lo interesante es que tú llegas en una noche de cacería. Sí. Todo el pueblo, o bueno, gran parte del pueblo, no todo el pueblo, porque hay gente que está dentro de sus casas, está afuera buscando monstruos. Bestias. De hecho, llegamos a un punto donde encuentras una plaza, y en esta plaza básicamente hay un linchamiento. Sí. Y este linchamiento, si te encuentras, si llegas al centro, encuentras que realmente están linchando a un hombre y lobo. Ajá. Esa es tu primera nota de que no todo está bien. Obviamente estas personas te atacan. Sí. Y ellos no están bien porque dicen que tú eres un monstruo. Ellos, cuando están peleando con ellos, te dicen, no, aléjate, bestia. Y no lo dicen como una grosería, lo dicen como realmente tienen miedo de ti. No, de hecho, eso está padre. Eso es algo que sí maneja el juego, que la gente está espantada de ti. Para ellos eres otro monstruo. Sí. Que obviamente tú los ves y ellos son los monstruos también. Poco a poco, en lo que transcurre la trama, nos vamos dando cuenta que la cosa no es tan simple como simplemente llegar a la iglesia, que es donde la Healing Church, que es donde supuestamente se maneja todos los asuntos de la administración de sangre. Sí. Porque nos vamos dando cuenta que todo en Yharnam está arrasado, arrasado ya por esta situación, que descubrimos que se llama la enfermedad o esta situación, el Scrooge of the Beast, ¿no? Que es una enfermedad de la bestia. Es la enfermedad de la bestia que básicamente lo que está haciendo es transformar a todas las personas que de alguna forma tuvieron contacto con la sangre en monstruos. Que, pues bueno, algunas veces nada más son, pues bueno, son como pseudo zombies, medio peludos. Sí, sí. Hombres lobo de así como de buen tamaño y bestias gigantescas, ¿no? Que pueden ser monumentales y, pues bueno, clásico jefe de From Software, ¿no? Sí. Descubrimos que hay tres organismos muy importantes dentro de Yharnam, que uno es la Healing Church, que, pues bueno, se volvió la parte central de la ciudad. La Iglesia de Sanación. La Iglesia de Sanación. Un lugar que se llama Viggenworth, que era una especie de universidad de Escolapios muy intensa, que era de muy alto nivel. Sí. Y otro que es este, la... La Escuela de Mencis. La Escuela de Mencis, ¿no? Bueno, descubrimos con uno de los ítems, o bueno, varios de los ítems que encontramos en el universo que todo, básicamente todo lo que surge en el juego se originó a través de Viggenworth. Aparentemente en este lugar, los escolares, un maestro llamado el maestro Willem encontró, bueno, con ayuda de sus alumnos encontraron un pasaje hacia unas ruinas. Una vieja civilización. Unas catacumbas que es una vieja civilización, que son los Numerians, así se llaman. Y ahí encontraron lo que unos personajes, de hecho Alfred, que es un monje que te encuentras, que es un monje guanachón, te dice que encontraron un Holy Medium. El Holy Medium es un medium que te permite tocar algo santo. Digamos que es un medium que te permite ir más allá de este plano. Sí. De hecho, sí lo manejan, generalmente se maneja, este juego no se maneja así como, bueno, tocaron el cielo, sino se tocaron un nuevo plano de existencia. Sí. Lo que uno puede suponer es que es básicamente la sangre de, una sangre especial, la sangre de lo que llaman los Great Ones. Que en este momento realmente no sabemos qué son los Great Ones porque no nos hemos topado con uno. El chiste es que a partir de esta sangre es de donde se genera la sangre curativa. De hecho, bueno, los Great Ones al momento en el que estaba jugando, yo asumí que eran dioses, porque justo antes de llegar a la iglesia, bueno, está el pasillo y pues uno pensando en una iglesia tradicional, pues ve santos o ve figuras, ¿no? Sí, pues eso es. Y aquí tiene también. Una iglesia es un lugar de adoración, al final de cuentas. Entonces ahí tú llegas y bueno, de hecho, efectivamente hay, se ve realmente. Hay estructuras de adoración, pero no son santos. Son comunes. Y de hecho, pues ahí empiezas a entender que, bueno, eso es lo que están ellos hablando como los Old Ones o los viejos, los antiguos. Que, pues bueno, al final de cuentas uno puede entender cómo es que la sociedad de Yharnam se desvió a adorar a estas, independientemente si hubo algún tipo de religión antes o no, a adorar a estas figuras porque la sangre que encontraron los escolapios de Vigrenworth resultó que era extremadamente efectiva para curar cualquier tipo de enfermedad. De hecho, hay un personaje que es la monja, que no recuerdo ahorita cómo es. ¿Vicar? ¿Ariane? No, Ariane. Ariane o Mariane. Adel. Adel. Creo que es Adel. Creo que es Adel. Si ustedes han jugado el juego en la capilla de Odón, ven dónde pueden llevar a los... ¿Carol? Ah, no, a veces de... No, porque... Sí, sí, perdón. Esa es una escolapia también. Escolapio. Sí, en la capilla de Odón, ahí es donde pueden llevar a los sobrevivientes que se encuentran que quieren buscar algún lugar a salvo. Si encuentras a una monja... Que la encuentras en la cárcel. En la cárcel de Lonson Village. De Yargul. 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 Si checas varios de los ítems relacionados con ella, de hecho, ella te puede dar de su sangre. Sí. Lo que aparentemente hacía la gente de Yharnam era inyectarle o administrarle sangre santa, la sangre de los Old Ones, a las mujeres. A las mujeres. A mujeres. De hecho, en específico eran mujeres. Sí. Para que después, bueno, ellas hicieran más, como que la asimilaran, hicieran más y dieran su sangre para curar. Básicamente, te las tomas. Sí. De hecho, es lo que ella te dice cuando tú le pides sangre y ella te da... Si regresas con ella y no te has tomado su sangre, te dice, espérame porque hay más gente que necesita de mi sangre. Yo siento que te la inyectas. Sí, creo que sí te la inyectas porque es el mismo movimiento de la pierna. Por el gameplay puedo sentir que te inyectas porque te pegas con ella, ¿no? Entonces, pues sí. Aparte, supongo que es una forma más intensa de... Hacer comunión entre tu sangre y la nueva. Ya directamente al torrente. Es mucho más violento que verla. Sí. En este punto, en Bigger & Wears, cuando hacen este descubrimiento, se generan dos corrientes de pensamiento dentro de este mundo. Uno es la clásica, que es la del maestro Willem, que al conocer que existen estos seres llamados los Great Ones, los Old Ones, trata de hacer comunión con ellos a través del conocimiento, básicamente elevando la mente del ser humano al mismo plano de existencia que estos Great Ones, ¿no? Sí. Pero uno de sus alumnos, que es este Legarius, no, no, perdón. Lawrence, perdón. Lawrence, Lawrence, este, básicamente dice, no, vamos a enfocarnos en la sangre. La sangre está muy bien. La sangre, evidente, la sangre nos, este, es como muy obvio que nos puede ayudar, ¿no? Sí. Y en esa ruptura es donde, pues bueno, Bigger & Wears se separa de lo que eventualmente sería la Healing Church. La Healing Church. Lawrence funda la Iglesia de Sanación. Sí, de hecho, William se pelea, bueno, William y Lawrence se pelean. No se pelean. Bueno, no, no se pelean, nomás se separan. Se discuten y básicamente la discusión es sobre el mismo tema. Sí, sobre el tema de la sangre. Es que tienes que tenerle miedo a esta sangre. Sí, tienes que tenerle miedo a esta sangre, está cabrona. Dice, pues sí, le voy a tener miedo, pero de todas maneras la voy a usar. Ok. Básicamente dice, estás jugando con fuego y no lo estás entendiendo. Estás jugando con algo que no comprendes. Exacto. De hecho, William lo que quiere es entender todo, no importando si es bueno o malo, es entender todo. Sí, aquí es donde la gente de Bigger & Wears, en específico el maestro William, se dedica a hacer sus estudios a través de su corriente, la forma de hacer las cosas y la Healing Church, bueno, establece su dominio en la ciudad al ofrecer esta cura mágica. Entonces, es una de las explicaciones posibles de por qué la ciudad es tan opulenta, porque tú no se imaginará que al tener esta cura, pues bueno, de hecho, por la misma razón tú estás en el pueblo, porque escuchaste de la cura Miguel la Grossa que está ahí en Yarnam, ¿no? No, pero de cuánta gente, o sea, darían todo el dinero que fuera necesario para tenerla. Sí, sí, sí. La iglesia es un ente extremadamente complejo. A lo largo del tiempo fue creando diferentes facciones, por ejemplo, el coro, que es el gran, digamos que son la gente más, de más alta alcurnia. Más acá, sí, exactamente. Son los escolapios de la iglesia. De la iglesia, que de alguna forma tratan de hacer comunión con los Great Ones, aunque con influencias de ambos lados. De hecho, de la iglesia... Sí, es como que una combinación, porque sí, obviamente usan la sangre, pues es parte de la iglesia, pero también siguen las enseñanzas de Willem y usan el conocimiento, tratan de elevar su conciencia a un plano mayor. La iglesia también funda un nuevo lugar para estudio, que es la Escuela de Menzies, que eventualmente llega a hacer experimentos un poquito cuestionables. También empieza como que a separarse, empieza a hacer experimentos de dudosa integridad. Y pues sí, como que comienza a ser su propia cosa. Sí, otro de los aspectos de la iglesia es la workshop de los Hunters, que esto surge cuando empieza a darse los primeros indicios de la enfermedad de las bestias. Sí, cuando empieza a haber bestias, pues sí. Bueno, lo que pasa es que básicamente es cuestión de sumar, ¿no? Uno más uno da dos. De repente empieza a haber bestias y claramente es por la sangre. Si nada puede curar esta cosa... Si la sangre no puede curar esta cosa y le está empeorando, pues porque será. Porque será, básicamente. Pero para que todo este se mantenga tapado, se crean los Hunters. Sí. Se crea de una forma muy secreta. Muy secreta. De hecho, cazan de noche. Cazan de noche. El taller, de hecho, se puede encontrar el taller original en el juego, pues está muy oculto. Entonces, bueno, obviamente es la forma de la iglesia de la sanación para mantener tapado esto y seguir con sus operaciones. Obviamente, es una institución enorme. Y digamos que lo trataron como un problema menor. Pensaron que podían controlarlo a través de la... De la casa. Sí, a través de la casa. Hasta que ocurrió el incidente de Old Yarnam. Que Old Yarnam es la parte más vieja del pueblo que básicamente... Ahí es donde queda un poquito... Abierto. Abierto a la interpretación de qué es lo que sucedió. Bueno, aparentemente, en Old Yarnam se estaba dando una especie como de peste, de envenenamiento de la población. Y se repartieron cantidades masivas de sangre. O sea, sí, sangre para todos. Todo el mundo cúrese. Y al final de cuentas, pues bueno, salió el tiro por la culata porque todo el mundo le dio la otra enfermedad, que era la enfermedad de las bestias. Y estuvo tan cabrón que tuvieron que sellar el pueblo, la parte vieja del pueblo, y lo incendiaron. Sí, de hecho, esa zona, uno que entra, es como la segunda o tercera zona a la que uno puede ir. Sí. Y ese lugar está atestado de hombres lobo. De bestias también. De bestias. Bestias que aparte, muchas de ellas se esconden de sus seres. Siempre hay un enemigo muy particular que está completamente tapado. Obviamente, si se mueve, se ve que tiene pelo. ¿Los Munras? Los Munras. Los Munras, sí. O sea, si estás cerca de ellos, estás peleando con ellos, claramente ves que también es un hombre lobo o una bestia o lo que sea. Pero me recuerda mucho a los deprosos. Generalmente los deprosos se tapan porque no es agradable. Por el estigma. Por el estigma, por muchas cosas. Digamos que tratan de hacer lo más que pueden para que no sea tan evidente su estado. No, sí, pero sí te das cuenta que son, que tienen de todas maneras forma todavía humanoide. Ajá. Y que son como que lo que ves en Yharnam central es como que la etapa más avanzada. Sí, ahí ya pasó. Se ve que eso ya lleva mucho tiempo. Sí, que ya llevan tiempo con eso. Cuando sucede esto del Old Yharnam, pues bueno, ya es como muy evidente que está pasando esto de la enfermedad. Sí. Entonces la iglesia toma medidas bastante, pues bueno, extremas. Cierra lo que es la workshop. Sí. La workshop se queda sin trabajo. Había sido fundada por un ente llamado German, que de hecho German es uno de los primeros personajes que conoces, pues él maneja el sueño del cazador, que es uno de los aspectos más metafísicos del título, el sueño del cazador y los sueños, ¿no? Hay que recordar este aspecto porque, bueno, toma importancia después. Sí. La iglesia crea un organismo similar a la workshop, pero ya oficial, ya lleno de cazadores que sí pueden salir a la luz. Sí. De hecho, no solo salen a la luz, sino que reclutan gente abiertamente. Sí, reclutan gente. Sí, Ludwig, que es el primer cazador de la iglesia, oficial de la iglesia. Sí. Entonces, básicamente lo que hace la iglesia es medio lavarles el cerebro a la gente de que no, 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 esto de la bestia nada más es una enfermedad muy cabrona, es un... No es nuestro problema. No es nuestro problema y es nuestra culpa. Ayúdenos a combatirlo. Ayúdenos a combatirlo. Y de hecho sí forman dos cazadores que son los que van de blanco y los que van de negro. Sí, los clérigos negros y blancos. Sí. Y los negros son los que están encargados de eliminar la scourge. Aunque sean sus etapas iniciales. O sea, si esos huelen que te estás convirtiendo en bestia, aunque no te estés convirtiendo en bestia, ya valiste más. Sí, ya valiste más. Entonces se genera una especie como de era del terror. Sí. Sí, sí, sí. Pues la noche de cacería es básicamente la repercusión de todo este desastre que se generó. Sí, exacto. Bueno, se quedó esta horrible tradición de salir a las noches a cazar cualquier cosa que se vea mal. Sí. Y básicamente ahí es donde queda, ¿no? Esa es la trama evidente que queda de Yarnam. Esta situación empeora, obviamente, la enfermedad arrasa con el pueblo, arrasa con muchas de las personalidades. De hecho, Ludwig se convierte en bestia. Sí, no lo soporta. Hay muchas teorías que dicen que Ludwig es la Cleric Beast. Yo diría que Ludwig es la Cleric Beast porque cuando la matas a la Cleric Beast te da el ítem de Ludwig. Sí. Generalmente cuando uno elimina a algún personaje que tenga un arma, te da su arma, más o menos. Sí. Y tiene el mismo efecto lo de Ludwig. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, hay un pasaje que recuerdo que dice que básicamente los Hunters de la iglesia son los que hacen las peores bestias. Sí. La Cleric Beast es una bestia aparte, es un jefe, ¿no? Sí. Es un jefe enorme, es poderosa y básicamente podría destruir a cualquier otra sin problemas. Sí. Y aparte hay una pista muy, digamos que muy sutil del hecho de que cuando te la encuentras, ella brinca de Cathedral World, que es el barrio de la catedral, que sale de ahí. Básicamente sale de su base. Sí. Sí, exacto. Pero bueno, aparte de este tono gótico y misterioso que tiene Jharnam y lo que es la trama de Bloodborne, mientras más avanzas en el juego te vas dando cuenta de que las cosas no son tan simples, ¿no? Sí, no son tan simples como una plaga de monstruos. Aparentemente... Ahí es donde te empiezas a... ¿Hablamos algunas de Casalvania? Ahí es donde uno se empieza a separar de esa tendencia de solo son monstruos. Sí, de la tendencia de solo son vampiros, solo son hombres lobos, bestias así. Ajá. Los Great Ones toman particular importancia debido a lo que son, en que cómo pueden ser descritos. Este lugar que descubren los de Vigenworth, los de los Escolapios, estas ruinas de esta vieja civilización de los Tumerians, descubren que en esta civilización había dos razas. Los Tumerians, que son medio humanos, son como seres personas, básicamente, antepasados, y los Great Ones, que son entes que viven en un plano un poquito más, cabrón. Digamos que son, básicamente, para describirlo y dar ya cabida a la influencia completamente Lovecraftiana del juego, son monstruos cutulo. Sí. Es una raza de seres especiales que, bueno, entienden la realidad de otra forma y pueden viajar entre planos. Sí, los Great Ones son los antiguos en términos Lovecraftianos. Sí. Ocurre un evento de elevación de los Great Ones y muchos de ellos viajan a un plano diferente, a un reino de los sueños. No sabemos bien qué significa eso, simplemente, ya no están, se fueron. Ya no están, se fueron, pero no todos se fueron. No todos se fueron, quedaron atrás. Quedaron atrás algunos. Sí. Uno de estos, la iglesia, el coro, hace contacto con él y de alguna forma, pues bueno, lo materializa o lo descubre y lo transporta a lo que es la catedral. Uno puede asumir varias cosas. Este Great One se llama Hebrietas, es un jefe del juego. Sí. Que básicamente, digamos que supongo que lo que encontraron en las ruinas fue una cantidad de sangre limitada, porque la sangre se usa para rituales y cosas así en todo el juego, ¿no? Sí, aparte, alguna vez durante el juego, pensé, hay un pasaje que dice que en Jharnam se hace más sangre que alcohol. Sí. Ajá, entonces me quedé pensando, bueno, ¿pero cómo hace sangre? Sí. Porque no es así, obviamente no es sangre de un humano. Sí. Pero bueno, cuando llegas ahí con Hebrietas, ah. Sí, de ahí la sacan. Ahí está el asunto. Ahí está, ahí la están sacando. Sí, básicamente Hebrietas es su vaca de sangre, la usan para sacar toda la sangre y, pues bueno, transmitirse al pueblo. Y, pues bueno, ese es el contacto que hace la, la, la iglesia con ese Old One, con ese Great One. Con ese Old One. Y no sé si tenga ahí algo que ver el Celestial Emissary, que es un Old One que nos encontramos justo antes de encontrarnos con Hebrietas. Sí. Entonces a lo mejor es un medio de comunicación. Pues yo siento que esos pequeños extraterrestres básicamente son como, son entes menores, son de la misma estirpe, pero bueno, siguiendo con Lovecraft, no todos los Old One son de la misma calaña. Ajá. Son, tienen diferentes estaturas y diferentes, de hecho Cthulhu. No, pues no, no es lo mismo de Cthulhu, que de hecho no es un Great One, es un alto sacerdote, pero bueno, no es lo mismo un Dagon que un, ay, el sultán de los demonios. Asogoth. Asogoth. O sea, el, Asogoth tiene el placer de vivir en el centro del universo. Y nadie más. Entonces yo siento que estos Namas son como menores. Menores. Bueno, es lo que yo pretendo. Hay, hay escalones porque de hecho, hablando de los, de la otra trama, el maestro William con sus estudios, eh, descubre un talismán que se llama el, el cordón umbilical, es como una reliquia. Sí. Ajá, el cordón umbilical, eh, tiene que ver con un proceso que hacen los Great Ones, que aparentemente, eh, pues bueno, como cualquier ente busca, pues transmitir sus genes o transmitir su, su línea, su sangre, busca reproducirse, pero debido a que estos son, estas razas como muy dispar, no es tan fácil. Sí, de hecho cada uno es único, fisiológicamente diferente. Y aparentemente usaban a, a, a sus servidores. Podemos asumir que los Numerans eran, eran esclavos o una clase más baja que los Great Ones y los usaban a ellos para, pues reproducirse. Sí. Esto se ve con el, eh. La reina. Con la reina. Con la reina Yarnam. De hecho, eh, eh, la reina cuando aparece esta figura espectral, eh, se ve que tuvo un especie como de aborto, básicamente. O lo sacaron al bebé. Sí, lo sacaron al bebé. ¿Por qué? Pues porque la usaron como, como vientre. Sí, es un, fue un vehículo nada más para sacar un, un bebé de, de Great One, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, el señor, el señor Willem en cuanto a ese talismán y de ahí realiza algún proceso para conectarse y trascender y contactar a los Great Ones, pero contacta a, a uno que es medio especial, que es la, que es Rom, la, la araña. La araña que el juego la maneja como que sí es un ser especial, pero no es realmente un Great One. No, porque que se hizo, que es una, un escolapio que trascendió la humanidad y se convirtió en un Great One. Sí. Y es la cosa que está ocultando la influencia verdadera que tienen los Great Ones. En Yarnam. En Yarnam. Digamos que es un intérprete. Sí. Básicamente. Sí. Que bueno, aún así es muy poderoso. Sí. Así, ¿no? Y porque puede estar en comunión con ellos, no los puede entender. Eh, pero bueno, ahorita Rafa dijo escolapio, pero nada dice que sea un escolapio de las, de Vegan World o de, de la iglesia, es alguien, ¿no? O sea, puede haber sido, puede haber sido media, o sea, no, es el chiste, es que no sabemos cómo llegó a ese punto. Sí. Simplemente sabemos que con este cordón umbilical pudo contactarse con él, que de hecho no es el único que lo logró. No, aparentemente. Él o ella, creo que es ella, de hecho. Sí, aparentemente tanto, tanto Vegan World como la iglesia como Menzis hicieron contacto con un Great One a través de estos cordones umbilicales. Eh, Vegan World, lo que es William hizo contacto con Rom, de alguna forma, o igual y fue... O igual y usaron para hacer a Rom. Igual y con el proceso se hizo, se usó para hacer a Rom. Sí. La iglesia contactó a Brietas y la escuela de Menzis contactó a, ¿cómo se llama? Mergo. Mergo. Mergo, sí. Además de, este, falta un cordón. Uh-huh. Que bueno, ahorita llegamos a él. Sí, de hecho, el último cordón tiene que ver con... Con los cazadores. Con una especie de círculo. Sí. Que se pierde también. Que es algo que le gusta mucho a los Jose. Sí. Más bien que le gusta From Software incluir estos juegos. El otro factor o el otro segmento de, digamos, la estructura jerárquica de Yarnam, pues bueno, eran los cazadores, que era este German, que al momento de quedarse sin trabajo, básicamente, pues se siente aislado, ajá. Se siente inútil. Se siente inútil. Se siente inútil, viejo y... Usado. Y usado. De alguna forma encuentra el otro cordón umbilical. Sí. Y con esto contacta a otro Great One, que de hecho da la casualidad que podríamos asumir que es el más poderoso de todos los que hay en Yarnam. Sí. Por lo menos si no es el más poderoso, es el que está más alejado de ellos. De hecho, el Great One que contacta a Yarnam, claramente no está en sintonía con los demás. Digamos, no me gustaría pensar que tienen un gran plan. Sí. Pero me gusta pensar en ellos como una civilización. Nuestra civilización, no todos nos llevamos bien. Y él siento que es el mismo caso con ellos. Él no se lleva bien con nosotros. Por eso mantiene esta tradición viva de los cazadores. Este Great One solamente lo conocemos como la Moon Presence, que de hecho es el jefe final del juego. Que revela básicamente cuál es la estructura, cuál es la trama de Bloodborne todo el tiempo. Que es él que ejerce su... Él o ella. Esa cosa. Esa cosa. Básicamente aprisiona a German y genera el Hunter's Dream. El Hunter's Dream es un proceso para estar llamando constantemente a cazadores. Y los cazadores, en lugar de matar bestias, lo que realmente... Deberían estar haciendo. Digamos que el objetivo final de ellos realmente es matar a otros Great Ones. Sí. Porque esta Moon Presence, de alguna forma, quiere deshacerse de ellos. Su mayor rival, o es lo que da a entender el juego, porque es, digamos, que el punto de no regreso... Sí. Es cuando matas a Mergo, cuando te deshaces de la Wet Nurse de Mergo. Mergo, hay mucha confusión con respecto a quién es, pero Mergo es, digamos, que un Great One sin forma. De hecho, Mergo, su presencia se siente cuando empiezas a escuchar al bebé llorar en el juego. En el momento que matas a Rom, es cuando como que se quita toda la ilusión, si así lo podemos llamar. Es el twist. Es el twist. Ajá. Todo Jharnam estaba bajo la influencia de los Great Ones. De hecho, cuando viajas, después de que destruís a Rom, viajas a Jahar Ghul nuevamente. Porque la primera vez que, si vas la primera vez, vas con un hombre del costal. Sí. Que básicamente te secuestran para quién sabe qué. Sí. Qué bueno, te escapas, ¿no? Qué bueno, te escapas. Y qué bueno, porque ya más adelante en el juego, pues como que sí te das cuenta que todos los que habían estado secuestrando, pues no terminaron bien. Sí. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Pero es ahí cuando te empiezas a ver que todo, en los edificios hay colgados monstruos Cthulhu, Cthulhuarañas, que son amígdalas. Así se llaman estos. Son amígdalas o son amígdala. Porque hay una teoría que dice que todos ellos son un solo ser, que es comúnmente colmena. Eso tienes más sentido considerando que todos los Great Ones en realidad son diferentes. Sí, exacto. Porque ellos deberían ser igual. Sí. Yo siento que son... Una mente con... De hecho, yo alguna vez pensé que realmente no son ellos un Great One como tal. Porque también ellos tienen la capacidad de controlar a otros. Sí. Yo diría que son más bien como antenas. Ah, podría ser una. Son los que mantienen... Quizás son partes, porque de hecho siento que... Amígdala, el jefe con el que te enfrentas, sí es un Great One porque al final obtienes un cáliz. Sí. ¿Cierto? Y de hecho creo que los trophies del juego lo consideran como un Great One. Sí. Sí. Está en la sección separada. A ellos, a Amígdala lo emparejan mucho con hebrietas. Sí. Por alguna razón. Supongo que si consideramos que en realidad es una entidad mucho más grande, solo eliminaste una sección de él. Sí. Sí, es posible. Y de alguna forma ya tenían influencia en Yajargul, porque de hecho la catedral tiene una estatua de Amígdala. Y la Amígdala con la que te peleas, no las que están arriba. Supongo que tiene que ver mucho con la escuela, al final de cuentas. Porque sí, supongo que lo que es Menzies, la escuela de Menzies tuvo mucho contacto con estos Great Ones y cuando hicieron su transición con su condón umbilical, fue cuando contactaron a uno nuevo, que de hecho ahí es donde le salió mal. Porque en Menzies o en Yajargul te topas con un chingo de cadáveres de estudiantes que básicamente fueron sometidos por la cabecilla. ¿Cómo se llama la cabecilla? Nicolás. Nicolás, que podemos asumir que es el director de la escuela que creó un, no sabemos si creó o se transportó a un sueño, a un ente, a una pesadilla, que es donde viven los Great Ones. Es su estado como natural ya después de su transición o su elevación hacia otro plano. Bueno, ahí es donde está básicamente localizado lo que es Mergo, el bebé, el ente nuevo que no tiene forma, que también uno puede asumir que es de hecho el bebé o el hijo de la reina Yana. Porque cuando vas a enfrentarte a Mergo, cuando estás a punto de llegar a la Wet Nurse, ahí está la reina o una persona viendo hacia arriba. Y cuando matas a Mergo, si no te vas en la lámpara que está ahí y te bajas y regresas, de hecho la reina te hace una reverencia, como que te das gracias y desapareces. Básicamente, ya puedo descansar. Sí, sí, ya puedo descansar. Y bueno, eso es relativo porque no es la verdadera y bueno, eso tiene que ver más bien con interpretaciones. Podemos pensar que es el espíritu. El chiste de Bloodborne es que al final de cuentas, digamos que el twist final es que te das cuenta de que estaba siendo manipulado, de nueva cuenta, muy similar a lo que sucede en Dark Souls muchas veces. Entonces, que este Great One de la Moon Presence generó este mecanismo que es el Hunter's Dream y utiliza a German para crear a estos cazadores y que eliminen el resto, en específico a Mergo. Porque de hecho, cuando matas a Mergo es cuando todo empieza a colapsar, el Hunter's Dream, el workshop que está ahí se empieza a incendiar. A pesar de que hay otros Great Ones, que está Hebrietas, que está Amígdala, que está Celestia en el Emissary, cuando matas a la Wet Nurse y por ende a Mergo, es cuando el sueño empieza a colapsarse. Ya cumpliste tu objetivo. Ya cumpliste tu objetivo. De hecho, el mensaje es diferente. Sí. Ahí es cuando se abre una nueva sección dentro del Hunter's Dream, que es donde está German y te ofrece dos opciones. Dos opciones. Que eso ya vamos a hablar en específico de los finales del juego. Hay un final que es, yo le llamo el final más malo, porque es el más fácil de obtener. Sí. Ajá. En este, de hecho, te ahorras dos jefes. Sí. Cuando llegas con German, German te dice básicamente que ya cumpliste tu tarea. Bien hecho. Que te ofrece liberarte de esta pesadilla del Hunter's Dream, de este ciclo de, bueno, básicamente de violencia entre los Great Ones. Y lo único que tienes que hacer es dejar que él te mate. Ajá. Que te, básicamente, lo que haces es decapitarte. Te corta el sueño. Te corta el sueño, te libera del sueño y tú despiertas en lo que pareciera ser el Yharnam, de verdad. Ajá. O por lo menos un lugar mejor. Porque podemos asumir que el Yharnam, al que estamos entrando constantemente y al que estamos explorando, no es real. Es la pesadilla de... El bebé. De hecho es Mergo, sí. Ajá. Es básicamente, podemos decir que es la pesadilla de Mergo. Ajá. No es un final malo si tomamos, si asumimos muchas de estas cosas porque, pues, al final de cuentas nos liberamos. Sí. Quizás no hicimos nuestra voluntad porque, bueno, nos usaran como títere. Pero ya estamos fuera. Pero también podría ser de todas maneras una estafa por parte de la Moon Presence o algún otro crítico porque, al final de cuentas, nada te dice. O sea, claramente, el juego, si se dieron cuenta con algunos de los videos que hemos puesto, paulatinamente se va haciendo más de noche. Empiezas en la tarde, en el ocaso, y vas luego a la luna llena, y luego ya a la noche morada, básicamente ya estás muy dentro. Sí, cuando la luna se pone roja es cuando ya está la evidencia de que la Moon Presence está presente. Exactamente. Pero cuando sales es un día normal. Está como amaneciendo, de hecho. Es así como, bueno, ya la pesadilla acabó, ya acabó la noche, ya podemos seguir adelante con nuestros asuntos o nuestra vida. Pero igual puede ser una estafa. Sí. Ajá, y considerando que es la forma más fácil de terminar el juego, podría yo conseguir, sí, efectivamente, bueno, ese es otro sueño. A lo mejor es un sueño más placentero para ti, porque, bueno, es la recompensa que te da la Moon Presence por hacer hecho bien su trabajo. Sí, sí puede ser eso. Pero por otro lado, pues ya vemos, sí vemos evidencia que ya hay otros cazadores que ya han pasado por ese ciclo. Sí, pero es que también se puede interpretar porque podrían estar ahí. Podríamos, ¿por qué German hizo el ritual con el icono biblical? Porque básicamente su workshop ya no estaba sirviendo de nada, ¿no? Sí. Podríamos asumir que en un principio el sueño dorado de German era eso, que el Hunter's Dream o la workshop estuviera activa otra vez, hubiera hunters y todo ese tipo de cosas. Sí. Ahí tiene un poco de sentido lo que dice Adrian, que, bueno, ¿cuál es, podemos interpretar que cuál es el deseo del jugador, cuál es el deseo del cazador? Bueno, salir y básicamente quiero salirme de este mundo de pesadillas y de sueños y de otras realidades y irme al mundo real y llegar a Yarnam de verdad, ¿no? Igual y eso es lo que nos está ofreciendo la Moon Presence en un principio. Ya. Y después nos damos cuenta de que, pues, en realidad era una trampa. Porque German, mientras más avanza en el juego, va dando señas de que ya está hasta el pito, está cansado de estar ahí. O sea, está, pues, es un infierno. Está triste. Es un infierno. Sí, sí, sí. Llega un punto en que hasta le pide perdón a la gente que lo traicionó. Sí. Entonces es triste y a lo mejor este final, bueno o fácil, podría ser tu propio infierno. Sí. Un infierno quizás hermoso, pero no deja de ser un infierno. No, pues, digo, en un principio para German fue hermoso eso. O sea, es que llega un flujo de Hunters, yo soy útil, los enseño, los voy guiando, soy la cabeza. Pero, pues, después poco a poco se va corrompiendo y se va dando cuenta que es un sueño repetitivo y está encapsulado en esa zona. Sí. No sabemos, o sea. Sí. Está libre de interpretación. Sí, obviamente, si lo vemos así flagrantemente, efectivamente, sales a un lugar donde ya está amaneciendo y, bueno, ya todo quedó atrás. Sí. Podemos seguir adelante y ya se arregló el problema. Sí. Está en cierto sentido. Pero, bueno, lo interesante de From generalmente es que es cierto esto, esto no es cierto. Sí, exactamente. Es el chiste. Todo está abierto a interpretación. Puede bien ser, puede no ser. Sí. La segunda opción que tienes cuando está German ahí es oponerte, ¿sabes qué? No me voy a ir. Quiero saber la verdad, básicamente le puedes decir, ¿no? Me quiero quedar aquí y averiguar qué pedo. Ajá. German lo toma como una afrenta y te peleas con él. Sí. Él es el jefe más difícil. Él es el primero de los jefes finales, ¿no? Si logras vencer a German, básicamente te deshaces de él. Él dice que ya el sueño se terminó. Sí. De cierta forma medio te agradece porque tú lo liberaste a él básicamente. Lo liberas, sí. Lo liberas de su prisión. Y la Moon Presence se materializa, ¿no? Lo ves por primera vez. Y tú haces contacto con él y ella o él se apodera de ti y te vuelve el nuevo German, básicamente. Sí, sí. Te vuelve el nuevo Títere. El nuevo Títere porque la escena que sigue después de eso es que tú apareces en la silla de ruedas de German y la muñeca, que es la que te ayuda a subir niveles dentro del juego, básicamente te dice que la noche de cacería comienza de nuevo, ¿no? Sí. Nos podemos suponer que... Yo siento que hay dos sopas, ¿no? Una es que la Moon Presence tiene una agenda y es bueno, Mergo era un problema, pero no es todos los problemas, ¿por qué? Porque yo quiero... Porque hay más Great Ones afuera. Great Ones afuera, tiene una agenda, no sabemos cuál es, pero necesita todavía a esta institución o a los cazadores para que... Este mecanismo. Este mecanismo para que siga funcionando su voluntad. La segunda es pensar como piensa generalmente From End Souls, que todo es un ciclo, que a pesar de que tú hayas arreglado el problema, el problema va a volver a existir. Sí. ¿Por qué? Porque considerando Lovecraft, generalmente Lovecraft, una persona como tal, una persona mortal, no puede matar a un Old One. No. No puede. No. De hecho, generalmente cuando se acerca a ellos, los vuelve locos. Nada más de verlos. Nada más de verlos. Conocer un poco de ellos, ya los deschaveta. Ya sé, ya los... Realmente verlos... Sí, sí, sí. Hace su psique papilla. Sí. Entonces podemos considerar eso. Realmente, pues sí la detuviste, pero no al full, no puedes realmente detener. Bueno, eso es pensando como Souls, que es un ciclo. A mí me gusta más pensar la idea de que tiene una agenda. Eso estamos lidiando con un problema de múltiples realidades. Lo que tú hiciste fue en una vertiente, en una realidad, y sabes que hay infinidad de. Porque estamos hablando de planos de existencia como pesadillas, sueños, y entonces ahí ya puedes hablar de planos de existencia múltiples, repetidos y con variantes. O sea, no sabemos, el chiste es que de alguna forma necesita que el Hunter's Dream exista y la muñeca básicamente es la que dice, bueno, y la noche de cacería comienza de nuevo, esto va a volver a empezar. Como sea, estás atrapado tú en un ciclo. Sí, ahora tú eres, ahora tú eres German. Sí, exactamente. Ahora tú eres el dueño del Hunter's Dream, tú eres la base, la base con la que el sueño fue creado, ¿no? Felicidades. Si a lo largo del juego encuentras estos cordones umbilicales, que de hecho hay cuatro dentro del juego, puedes encontrar los que se utilizaron para hacer los efectos de transición, que es el de Mergo. El de Vigenworth, el de la iglesia y el de Menzies. Y hay uno que se está surgiendo a través de una profecía, que es que dice que cuando la luna roja desciende del cielo, una mujer será embarazada. Un útero será bendito, será bendecido con un hijo de un hijo. Con un algo, con un algo. La mujer que se embaraza es una prostituta que tú rescatas. Que también te puede dar sangre, por cierto. Que también te puede dar sangre. Tú rescatas a esta prostituta que de hecho vive en Cathedral Worth y la llevas a O'Donchapel, donde están todos los sobrevivientes. Sí, la llevas a O'Donchapel. Si no la llevas a O'Donchapel... Si la llevas a Josefka's Clinic, en Josefka's Clinic todos van a morir. Buenas tardes. Buenas tardes. Spoilers. Bueno, obviamente. Si mandan a alguien a Josefka's Clinic, van a morirse, porque se van a volver hombres hongo. Sí, se van a volver hombres hongo. Entonces, manden al loco que tiene la cabeza vendada. Sí. Ese güey no importa que no se muera. Pues sí, un pequeño side. Sí. A From le gusta poner generalmente así como un traidor. Sí. Pero ese no siento que estuvo tan brutal. Cuando lo vi por primera vez es como... Tus manos están llenas de sangre, mijo. No, sí, ese lo ves. Y estás como muy calmado. Tú te vas a morir. Sí, no, estás como muy calmado. Oiga, oiga, ¿me puede decir de un lugar? Sí, aquí no vayas. Porque me vas a matar a todos. Pero bueno, esta chica está ahí justo cuando mates a Rom, cuando baja la luna, ella empieza a sentirse mal. Sí. Después de un tiempo desaparece y la encuentras en las cloacas. Después de haber parido. Sí. Una cosa. Un bulto de carne. Una cosa. Si matas al feto o al bebé, también la matas a ella. Sí. Y obtienes, de ella, de su cuerpo obtienes las zapatillas, sus zapatos. Y de la cosa de eso obtienes otro cordón umbilical. El otro cordón umbilical lo tiene Josefka. Sí. El otro está en la... En el Hunter's Dream. Bueno, no, en el Workshop, perdón. En el Workshop. Y el otro dónde está. De la realidad. Ajá. Y el otro de la Mergo. Cuando... Cuando matas a la Mergo. Cuando matas a Mergo. De hecho, lo único que hice fue ese Nightmare... Nightmare Slain. Slain. Y ya, y te dan el ítem. Como si fuera un chalice. Ya, un cordón umbilical. Bueno, esos cuatro. Nada, necesitas encontrar tres. Con que encuentres tres y los consumas, te van a dar conocimiento, que es una de las monedas de juegos, como la humanidad y... Sí. Que es básicamente un stat o un número que implica que estás conociendo más sobre los Great Ones. Sí. Casi que... Te está viendo más sabiendo. Sí. Ese stat te lo da comer... Bueno, nosotros suponemos que te los comes, pero de alguna manera los asimilas. Ajá. Un cordón umbilical, conocer una nueva zona, ver a un jefe... Ver a un jefe, vencer a un jefe y hablar con alguna persona que esté relacionada con los Old Ones. Que te diga cosas de los Old Ones. Te da uno. Sí. También encuentras como un ítem, que son los cráneos... Madman's Knowledge. Madman's Knowledge. Básicamente es... El conocimiento de un loco, que es básicamente es una... El cráneo de alguien que sabía algo. El cráneo de alguien que supo algo y que es... ¡Pota madre! Se le fue el cabrón. Se le fue el cabrón, pero pues ahí se quedó el conocimiento. El chiste es que al consumir estos cordones umbilicales tenías de muchísimo conocimiento de los Great Ones. Y si escoges no escapar del sueño, peleas con German y baja la Moon Presence, si tienes toda esta cantidad de conocimiento en específico de los cordones umbilicales, la Moon Presence no te puede asimilar, no te puede hacer su marioneta. Sí. Porque sabes mucho. Sí. Básicamente los conoces. Tan bien que le ganas acá en la batalla mental. Sí. Que eso obviamente está muy puerco en ese universo. Está muy cabrón. Entonces, bueno, ella se desespera o la Moon Presence se desespera y tienes que pelear con ella. Sí. La matas. Y básicamente lo que sucede al final es que ese acto, aparte del conocimiento que tienes, porque bueno, por eso yo digo que es el Great One más poderoso, porque básicamente lo eliminas y es como que tu bautizo, a través de ese proceso tú te trasciendes y te conviertes en un Old One, en un bebé de Old, de Great One. En un Great One. Eres, a falta de otra palabra, eres un calamar. Eres un calamar, eres un calamar. La escena del final, está el calamar en el piso, llega la muñeca, te levanta y te dices, jean, es frío. Básicamente. El trophy de ese final, cuando obtienes ese final, es un poquito más explicativo que te dices, trascendiste la humanidad y te moviste en un Great One y vas a ayudarle a la humanidad a trascender también, ¿no? De hecho, ese es el final más bueno. Yo digo que es el menos malo. Es el final bueno porque, al final de cuentas, en cierta forma es una victoria y una derrota. Es una victoria porque no te vuelves loco, digamos que pudiste asimilar todo el conocimiento y todo. Lograste lo que todas las facciones del juego querían hacer en algún punto. Y lo hiciste sin ningún tipo de práctica errónea, básicamente. Sí, práctica errónea. No agarraste como la escuela de Mensis y, ah, sí, vamos a agarrar a todos estos cuerpos y los armamos. Y aquí tienen. No, es un Great One. No, perdóname. Eso está cabrón. Pero no le gana, vamos a ordeñar esta cosa. Hebrieta se está feo, fea. No sé qué sea. O sea, yo siento que ellos ya, digamos que, llegó un punto que se les quitó el asquito. Así como, cualquier cosa, después de haber hecho ese acto, cualquier cosa es pequeño. Así como, vamos a tapar esto, háganlo. Básicamente son, podríamos decir que son los más corruptos, ¿no? Y bueno, y obviamente Jharnam es testamento de esto. No, sí, los más corruptos son la iglesia. Los más locos son los de Mensis. Sí, los más locos son los de Mensis. De hecho, su traje es muy característico porque tienen básicamente una jaula de locos. Una jaula de locos porque es para facilitar la audiencia, es una antena para facilitar la audiencia. Si vemos así como trajes similares en la historia real, son jaulas de locos. Sí, obviamente, sí, claro. Y los escolapios o los escolapios de Vigginsworld, ellos se ponen ojos. O sea, ellos realmente se mutilan y se hacen operaciones físicas, se operan y básicamente se vuelven monstruos. No, obviamente, no tan poderosos como los Old Ones, pero son horrendos. Son moscas. Son hombres moscas. Son hombres moscas, sí. Por ahí dicen que este Willem tiene nada más ojos por cerebro. Pues es lo que él dice. Willem dice que lo que necesitamos es más ojos. Más ojos específicamente en el cerebro. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? En cambio tú, obviamente tu camino fue... Pues de sangre. Tu camino fue ir adelante, 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 adelante. Ir conociendo, ir conociendo. Y supongo que te ayuda el hecho de que conoces también a estas tres facciones. Te puedes enriquecer de lo que ellos ya sufrieron. De todo, sí, exactamente. Y tú lo haces, no voy a decir sin dolor, porque obviamente el juego te hace dolor, pero lo haces de una manera más natural. Sí, básicamente lo que haces es aprendiendo de ellos y conociendo todo lo que sea acerca de tu presa, por así decirlo. Y volviéndote más inteligente que ellos, ¿no? Sí. Pero te digo, es una victoria media porque realmente no destruiste el sistema. O sea, no puedes destruir la raza. Te volviste parte del sistema. Bueno, ok. De la parte más alta de la cadena alimenticia, si lo quieres ver, pero eres parte todavía del sistema. Además, aparte, como mencionamos, la Moon Princess está en contra de los otros, o eso nos quiera entender. Entonces, aunque tú no es el sistema, porque como dices, estás hasta arriba, no significa que tengas que estar con ellos. Ajá, por eso... Te volviste algo más. Ajá, por eso podrías decir que puedes ayudar a la humanidad. Sí. Puedes tener tu propio plan como... De hecho, eso puede ser lo que da a entender el Trophy, que dice, tú le vas a ayudar a la humanidad a llegar a una nueva niñez, creo que dice, ¿no? Una cuestión específica. Sí, a una nueva era. Entonces, puede ser eso, que tú ya básicamente... Tú descifraste cuál es el camino. Ajá. Bienvenido. Bienvenido, ¿no? Tú encontraste el camino verdadero para hacer la trascender. Para trascender. Entonces, pues, básicamente, pues sí, es el final más positivo porque, te digo, es menos ambiguo, siento, a final de cuentas. O sea, es muy obvio qué te pasó. Ajá. Ahí sí, no es... No, pues es que quizás... No, 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 ahí te volviste un pinche calamar. No hay otra interpretación. Sí. Quizás la interpretación es, bueno, qué vas a hacer ahora que ya eres uno. Ajá. Entonces, bueno, ya. Lo bueno es que no tiene que estar con los otros. Sí. De hecho, podrías decir que podría estar ya hasta la altura de ellos uno a uno. Generalmente, como todos los juegos de From, las peleas con los jefes no diría que son uno a uno. Los jefes claramente son más poderosos que tú. Sí. Tu ingenio hace que los puedas vencer. Sí. David y Goliat. Ajá. Pero no estamos así como... No estamos mano y mano. No, definitivamente. Generalmente es una pelea del chico contra el grande. Sí. Y ahora ya no. Ahora tú ya puedes estar... Tú ya eres uno de los grandes. Estás ahí con ellos. Estás a nivel. Obviamente, supongo que te va a hacer más grande después. Sí. Pero... Bueno, esos son los finales de Bloodborne hasta el momento. Sabemos que va a haber DLC. No sabemos si va a... Podría expandir esto mucho más. Va a expandir o explicar algunas cosas. Quedan cosas que están muy ambiguas como los Pale Bloods. Al final de cuentas descubrimos que los Pale Bloods son la visualización o la materialización de los estudiantes de Mensis en la pesadilla. En lo que es el... Son como unas babosas blancas. Así que es... Bueno. ¿Quién sabe por qué lo estabas buscando? ¿Cuál era la razón por la que estabas ahí? Supongo que en realidad... Bueno, es que eso de los Pale Bloods te lo dicen. Ve y búscalos, ¿no? Sí. En tu búsqueda por ellos. Bueno. No, es que suena como que tú lo estás buscando porque como tú no hablas... Claro. El diálogo suena... Ah, Pale Bloods. Como si tú hubieras dicho... Estoy buscando Pale Bloods. Sí, cuando hablas con... No sé cómo se llama el hombre que está junto a la ventana en la primera... ¿En Yarnam Central? En Yarnam Central. Tú empiezas a hablar, tienes un diálogo con él y él empieza diciendo... Él responde. ¿Sangre? Sí. ¿Pale Bloods? ¿O sangre pálida? Nunca he escuchado de eso. Nunca he escuchado de eso. Pero ¿sabes quién sabe? ¿Sabes quién sabe? Los de la iglesia. Los de la iglesia. Porque esos cabrones usan sangre para aquí y para acá. A lo mejor estoy equivocado. Ajá. Pero cuando inicias el juego... Ajá. El... El ente que te pone la sangre habla de ellos. Ajá. Y si no, me acuerdo que hay un escrito al respecto de ellos justo ahí. Busca sangre pálida para transmitir la cacería. Transcender. Transcender la cacería. Entonces, él... Vamos a usar el Inception. Y él te mete la idea. Puede ser. Porque aparte, cuando sales, creo que en la repisa hay un escrito de ellos. Sí. Así que, bueno, básicamente son las mismas instrucciones. Ve y búscalos. Ajá. A lo mejor es eso. Él te da el mínimo empujoncito. Porque, bueno, al final de cuentas, los Palebloods, la pesadilla asociada con Mensis es... Que son los estudiantes que al final son los Palebloods. Sí. Pues bueno, es la de Mergo, ¿no? Que Mergo parece ser que es el objetivo final de la Moon Presence, ¿no? Supongo que es, bueno, digamos que si te implantaron esta idea, es básicamente... ¿Por qué tienes que buscar estos entes que no son tan poderosos? Pues porque es el camino natural para llegar a conocer la Moon Presence y todo eso. Digamos que en tu búsqueda encuentras... Ah, esto... Esto en realidad son pequeñeces a comparación de estos... Este tema. Digamos que es la pista mínima para llegar a los Old Ones. Sí. Sin llegar a decirle, tienes que buscar a un pinche monstruo cutulo. Sí. Sí. Pero bueno, banda, esa sería nuestra interpretación de los finales. Sí, y se quedan cosas muy... También los Palebloods. Palebloods, que son... Yo creo que los podemos tomar ahorita. Sí. Después de hablar un poquito sobre, digamos que la trama, los aspectos temáticos en través de Bloodwork, quisiera hacerlo un poquito más personal, terminar con notas más personales hablando de escenarios. Vamos a empezar con escenarios antes de hablar de personajes. De hecho, si tú no hablas de los Badloods, yo voy a hablar porque, de hecho, la reina de los Badloods es uno de mis personajes preferidos. Ambientalmente, hablamos que el juego es muy diferente a Dark Souls. No llegamos ya atrás los ámbitos medievales y, de hecho, llegamos a aspectos muy locos, muy metafísicos, ¿no? Que solamente las puedo comparar con cosas como la gruta en Dark Souls 2, que ya no... O sea, ya se ve raro el pedo, ¿no? Ahí ya no es como... Es que aquí hubo influencia humana, ¿ah? Entonces, aquí hay muchas zonas así. De hecho, la Nightmare Frontier, por ejemplo, que es una zona especialmente rara y cosas así. Quisiera hablar, ¿cuáles son sus escenarios preferidos? Que uno de los momentos siempre más impactantes que tienen los juegos de From Software es cuando abres una puerta y es una zona nueva. Sí. ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles son las zonas que más los impresionaron o gustaron o que más recuerdan? ¡Puta madre! Es que todo el pinche juego. Pero no sé, a ver tú... Una que sobresalga, o sea, también. A mí me gusta... De cierto, el juego está bien, pero debe haber una que dijiste, esta me gustó particularmente, ¿no? Particularmente a mí me gusta mucho Cathedral World. Cathedral World. ¿El Upper o el normal? El normal, donde están los gigantes. Y, de hecho, los gigantes cumplen un punto que me encanta, es... El juego hasta el momento va bien, ¿no? Es un... Tomando un Castlevania, simplemente tengo que matar monstruos y tengo que... Pues resolver el problema, ¿no? Muy sencillo. Abro este lugar y de repente sale un monstruo gigante y digo, bueno, ok, algo está pasando. Es como el primer indicio, ¿no? Yo siempre he visto a esas personas, no como realmente gente que está enferma, sino gente que crearon. Sí. Son muy extraños, porque aparte no denotan mucha emoción, son... Son como zombies. Son como robots, ¿verdad? Sí, son como zombies. Entonces, bueno, aquí está pasando algo extraño. Y aparte, en Cathedral World, donde puedes empezar a encontrar muchas más personas. Tienes tus primeros encuentros con... ¿Cómo se llamó el nombre? El mendigo que está en la iglesia. Ese no tiene nombre. No, no tiene nombre. Es nada más el... El church dweller. El church dweller. El güey que está vestido de rojo, que parece una mujer vieja, pero en realidad es su nombre. Es su nombre. Es su nombre y lo ves y... ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? Porque está feo con ganas. De hecho, él te pide que llames a gente. Tráelos aquí y aquí los cuidamos porque tengo incienso. Por cierto, el incienso en el juego ayuda a enmascarar al horror humano que atrae a las bestias. Sí. Ajá, entonces por eso esta persona dice, tenemos incienso para tirar. Entonces trae aquí a la gente para que no se muera. Te da como cosa porque esta persona está horrible. Está horrible y como que se oye que está loquito, pero en realidad... Pero en realidad es una buena persona. No, deja tú, es una buena persona. Yo creo que es la mejor persona de todo el pinche juego. Es posible que sí. De hecho, cuando pasó, por ejemplo, hablamos del personaje este que obviamente es el asesino. Yo lo llevé y empezó a morirse la gente. De hecho, mató a la ancianita que te encuentras. Yo asumí porque no lo encontré. Pensé que no había llegado porque yo... Ah, bueno, se va a meter, ¿no? Va a estar ahí adentro y no lo vi. ¿Qué se me hace? Que fue este culero. Lo maté. La primera vez que lo jugué y luego salí y encontré a otro güey y... Ah, fue este tarado. Le pega y se convierte de hecho en un jefe secreto. Pero sí, digamos que está tan bien hecho el personaje que sí... O sea, hay gente, yo soy el caso, de que sí te puede engañar de que sospeches de él. Sí. Que no, que chiste es que es una buena persona. Ahí encuentras también a Alfred. Que bueno, este... Él es uno de las pocas personas que quedan de una facción. Sí. De los verdugos, me parece. Sí. Ahí... Cerca de ahí es donde ves tu primera bestia Cthulhu menor, que es el que te chupa este... El chiquitito. El chiquitito, el que te chupa. Las sanguijuelas. Las que te chupan inside. Ya cuando vas a bajar al bosque, ahí hay uno. Sí. Ahí ves también tu primer hombre del costal. El hombre del costal. Digamos que esa zona es muchas cosas en el juego. Y... Lo interesante de esa zona, o lo que más me gusta de esa zona, es que no te la suelta todo de un golpe. Entras primero. Y empiezas a descubrir poco a poco. Y se va abriendo también pedazos de ella. Sí. Y conforme el juego se va poniendo más raro, esa zona también se va abriendo más rara. Y empiezas a encontrar cosas más feas. Sí. Y entonces me gusta mucho. Está... Definitivamente es la zona central, sin contar el Hunter's Dream. Pero es la... Es siendo que la zona que más evoluciona. Y por eso me gusta mucho. Sí. Digamos que puedes notar esa evolución porque tienes que reclutar y pasar por ahí varias veces. Sí. Sí, sí, sí. Entonces es... Definitivamente es parte de escenarios favoritos. Ajá. Y la zona inicia el lujo. O central Jharnam. La zona inicia el lujo hace el trabajo necesario para que te quedes en el juego. Sí. Definitivamente. De hecho, Old Jharnam no me gusta. No, Old Jharnam es un poquito como el este... ¿Cómo se llama? El... ¿Blight Town? El Blyth Town del juego. No me gusta esa zona. Es el Blyth Town del juego porque es donde ocurren los peores frame rate drops. Así es. Por el humo. Pero a mí me gusta... Hasta eso sí me gusta Old Jharnam. No me fascina. Pero no. La zona a mí que realmente sí me hizo decir en voz alta qué carajo es este lugar. Fue Yajar Gul. Yajar Gul. ¿La primera vez cuando te llevó el costal? La primera vez cuando me llevó el hombre del costal. Porque a todos... Creo que a todos nos llevó el hombre del costal. Sí. De hecho, cuando aparecen los hombres costales son muy poderosos. Sí. Así de como que yo dije... Ah, pues sí. Sí puedo. O sea, como que me está durando. Sí puede que quien sea que ya parece que entra en el frenzy de los puñetazos. Y una regla en Bloodborne es... Si no has visto el ataque antes, espérate a que termine. Porque ahí voy yo y ahí va el... Lo te daba que no te lo esperabas, ¿verdad? Muerto. Aparte también hay unos que están colocados de manera muy artera. Sí. En la misma catedral hay uno afuera. Sí. Y si no lo ves, te puede llegar por la espalda. Sí, te lleva por la espalda. Y de un catorraso te agarra el costal. Y te llevan... Es que es la... Sí, es una... Esos enemigos están cabrones en... Tanto en poder físico como en aspecto. Porque ese es literalmente es el coco. Sí. Te agarra, te mete en el costal y te manda a la prisión. A quién, quién sabe dónde. Entonces empieza a salir de la prisión. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que ahí... Esa es una de las zonas en donde el Juegos sí tiene música. Que es el cántico que se llama en el soundtrack Welcome to Nightmare. Y es súper... Es espeluznante. Sales y está este despoblado que está lleno de hombres de costal. Hay cerdos, hay perros, pero bueno pues... Los cerdos están cabrones. Los cerdos están cabrones. Sí, y pues tú no sabes ni qué onda. No sabes en dónde fuiste a parar. Sí. Entonces sí, estás en un lagar completamente desconocido. Que también evoluciona. Cuando una vez que ya matas a Romy y regresas ahí... Pues ya es cuando empiezas a ver todas las chingaderas que hicieron ahí... Con los que se llevaron los hombres del costal. Que los cerdos no son cerdos. Que los cerdos no son... Sí, exactamente. Los cerdos no son cerdos, son este... Yo le llamo las macetas. Sí, son las macetas. Las macetas del terror. Jack in the Box. Sí, los jacking. ¡Bú, madafaka! No, sí, es una zona muy intensa. Aparte tiene un anón muy rara. Tiene el... Ah, el trónitus. El trónitus. Esa es buenísima contra los... Sí, ¿cómo se llama el experimento real de prepa? Ah, este... Dieléctrico. El dieléctrico. El dieléctrico. Sí, es el dieléctrico, básicamente. Sí. Creo que mi zona preferida es una que no... Es completamente opcional, que de hecho es Bigger and Worth. Ese castillo, sí... Eh, Cainhurst, ¿no? Cainhurst, perdón, sí. Sí, Cainhurst, pero me confundí con Bigger and Worth. Bigger and Worth me gusta. De hecho, Bigger and Worth se quedó muy grabado porque es donde hay dos cosas que me sacaron de pedo. En Bigger and Worth, cuando llegas, tienes que darle como la vuelta porque está como cerrado. Sí. Y ahí es donde ves tu primera cosa rara. Sí. ¿Ves el gusano ese ectoplásmico? Sí. Antes de eso ves ahí los... Los hombres mosca. Mira, los hombres mosca, es una pinche bestia, estoy como en un bosque, igual aquí las bestias se vuelven moscas, ¿no? O sea, que después descubres que eran personas y es como... Sí. Pero no se compara a ver al pinche gusano ectoplásmico, así como... Sí, el cien pies ectoplásmico. Es así como, ¿qué chingajos es eso? Sí, es el celestial centipitzel. Sí, la verdad es que la vuelta no me enfrenté ni a él, así como... No, yo sí lo vi. What the fuck? Que de hecho está colocado bien artero, decía, todo está como normalito y... Y verga. ¡Pum! Se empieza a disparar, peoritos, el pendejo ese. Y ahí también está un clérigo, un hunter del coro, que empieza a usar magia arcana, porque de hecho ahí es donde cambia completamente el juego, así como... Empieza normal, ¿no? Tiene un látigo y también tiene su pistola o algo así, todo va chido y de repente le salen tentáculos a la mano. Es como, ¿what? Le salen tentáculos, ¿qué demonios está pasando? Ahí es cuando el juego empieza a cambiar de tono. Sí. Y pasa lo de Rome, que descubres, te tiras al lago y ya ahí entraste a otro lugar. Sí, sí, ya nos estamos en Kansas. ¡Nos estamos en Kansas! Te fuiste y ya no regresaste. Sí, no, Big World World es muy padre, pero Cainhurst. Cainhurst, el Cainhurst Castle, que es una zona completamente opcional, que es donde están los Bilebloods. Que ahí sí, esa zona va a ser ya en sí, es Castlevania. Esa zona es Castlevania. Es lo que debió de haber sido Castlevania. Es Castlevania porque ahí te enfrentas contra fantasmas. Sí. Son espectros de mujeres. Sí, sí, sí. Y ahí es donde hay mucho traversal similar a lo que pasaba en Anor Londo en Daxos. Sí, estoy en una cornisa, en el bordecito y me tiro. Me voy y es por acá. Ah, y tiene a mis enemigos preferidos, o sea, mis pesadillas. Sí, hay gárgolas que son como vampiros también. Y hay un jefe muy padre que de hecho creo que es tu preferido, ¿no? Que dijimos ahorita que es este... Tengo dos jefes preferidos en el juego. Ya dando el brinco a jefes preferidos. Ya uno es Hebrietas y ya mencionamos por qué. Es así como... Hebrietas es la gran revelación de la iglesia. No la gran revelación del juego. Es lo que pasa en el episodio de Futurama cuando se dan cuenta de que el refresco viene del trasero de la reina. Básicamente, básicamente es ese reloj. Me encanta. Ezequiel me comentó que ese jefe está muy puerco. Sí, a mí me costó trabajo. Pero yo tuve la suerte de que no me costó mucho. Quizás por eso también la pelea fue muy intensa. ¿Con qué lo mataste? ¿Con hacha? Hacha. Yo soy usuario de hacha, pero empecé con Tornitrus. Pero el Tornitrus se gasta así. Entonces fue Tornitrus antes de que se rompiera y luego hacha. Sí, de hecho el Tornitrus lo que hace es que es muy bueno contra enemigos arcanos. Sí. Y los Great One son arcanos. Sí. El chiste es que ya había entrado al Upper Cathedral y dije, bueno, ya aquí como que estamos resolviendo problemas, ¿no? Ya estamos realmente viendo qué tan profundo está el pedo. Qué tan profundo. Aquí están los hombres hongo. Aquí está su gran hombre hongo. Ok, ok. Todo va bien, todo va bien. Veo, ah, ahí está la iglesia. Ahí es donde me peleé con la mujer venado. Acciono la palanca. Y dije, bueno, me voy a bajar de nuevo y va a ser un atajo ya, ¿no? Y esta zona finito. Y de repente veo que sigo bajando y después, ¿a dónde voy? Boom, hebrietas. Sí. Así de, aquí está el problema. Aquí está todo lo de la iglesia. Ya todo tiene... Ese es el momento click. ¿Qué hizo click? ¿Qué me hizo click? Ah, bueno, eso es muy satisfactorio los juegos de From. Sí sigues un poco la historia, ¿no? Si nada más vas así como a ver dónde voy, pues nada más es otro jefe. Es un lugar cerrado y te largas, ¿no? Sí. Pero para mí hizo click. Sí. Ja, ja. Cabrones. Ah, cabrones. Ahora, en cuestión de dificultad y de lo que es un juego Souls, un juego de From, tengo que decir que Logarius. Master Logarius. Master Logarius. Que es el jefe de Cainhurst. Es el jefe que más me costó. Me costó días. Ya. Estuve por lo menos dos peleando con él, así como... Es un jefe muy artero. Y tiene dos formas. No, de hecho tiene tres fases. Bueno, pero entre la frase dos y la tres no hay como un cambio tan brutal, ¿no? Cambia algo... Tiene algunos poderes nuevos. Sí. Pero no es así... No es tan brutal como entre la fórmula uno y la dos. En la uno es así como... Yo llegué y... Ah, pues está bien. Aquí lo estoy manteniendo a raya, pero sí me está pegando y de repente... Básicamente se suelta el chongo. Sí, básicamente dice ya... Ya me harté de ti. Ya me harté de ti. Vamos a hacer que lluevan espadas. Y no manches. Sí. Lo sufrí. Sí. Sí. Lo sufrí mucho. Ya. Pero estoy tan feliz de haberlo vencido porque yo sí sigo la historia de Alfred. Ya. Y ver a Alfred reír de esa manera por cosas que van pasando con la historia de los Bilebloods que seguramente algunos de ustedes... Son rivales de la orden de Alfred. Son rivales de la orden de Alfred. De hecho tú le cuentas... Ah, es que la reina sigue arriba y está ahí arriba. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! ¡En serio! Vas con la reina y está hecha papilla. Sí, no, pero cabrón. Y ese güey se está riendo. Es que fue tan divertido. Toma mí, toma mi rueda. Sí, ya, ya. Es que ya no la necesito. Estuvo peor. Pero en cuestión de dificultad de reto, Logarios. Definitivamente Logarios está ahí en favoritos. ¿Tú, Rafa? Yo en cuestión de jefe que me llamara la atención, yo creo que Mikolash. Mikolash. Porque es una pelea rara, ¿no? Es una pelea muy rara. Tienes que andarlo persiguiendo. Tienes que andarlo persiguiendo. Ajá. Y además es... El juego lo define como el huésped de la pesadilla. Entonces yo la verdad no estaba seguro qué va a pasar una vez que lo mate. Se va a acabar la pesadilla, qué es lo que va a suceder. Ajá. Y pues sí, es un jefe bastante único. Es el único vivo que ves de los que trae su jaula. Sí. Y de hecho ya que te pones a verlo más detenidamente el juego. Cuando tú acabas de pasar al este... ¿Cómo se llama este? La masa de cuerpos. The One Reborn. The One Reborn. The One Reborn. Que es la culminación de los experimentos de la escuela de Menzies. Eso y el jefe más souls que hay. Sí, el jefe más souls que hay. Ah, sí, necesitamos un aglomerado de cadáveres. Ahí está. Sí, es el Human Centipede All Over Again. Entonces llegas a un cuarto donde ves todos los alumnos de la escuela de Menzies muertos. Y en el centro está Mikolaj. Ya muerto, pero su conciencia está viva en el sueño. Entonces una vez que lo matas dices, oh no, oh no, voy a despertar. Él dice, voy a despertar. No lo creo. Estás muertísimo ya. Estás muertísimo. Muerto y enterrado. Entonces esa pelea se me hizo muy interesante porque es irlo persiguiendo a través de corredores oscuros y niebla. La pelea en sí no está tan difícil. Ah, sí hay un movimiento que es la pinche explosión esa. No, sí hay un movimiento que es el A Call From Beyond o algo así se llama. Que también puedes tenerlo tú. También puedes tenerlo tú, pero si te lo hace y no lo evita. Es que ahí es de suerte. De hecho, es difícil evitarlo. Y brisas tienen unos muy similares. Sí, pero esos son láser. Sí, esos son láseres. Este es así como un explosión. Es como un fuego artificial. Sí. Yo creo que ese y Amígdala fueron las que más disfruté. Porque Amígdala sí llegué con el mazo así ya súper puerco. Y a medida que se me empezó a poner, cállate ya, estate quieto. No me hizo nada. Pero la más difícil que yo tuve fue contra Parj. La bestia eléctrica. La bestia eléctrica que te encuentras saliendo de la cárcel en Yajar Gul. Sí. Sí, estuve como tres horas peleando contra esa cosa hasta que dije, ¿sabes qué? Por aquí no va. Por aquí no va. Voy a regresar cuando tenga más nivel. Regresé efectivamente cuando había subido unos 10 niveles. No podía. No podía. No podía. O sea, esa pelea me encabronó. Porque además la cámara es un desmadre ahí. Sí. La cámara se está moviendo por todos lados. Y cuando estás abajo luego ni te das cuenta. Ahí lo peor que puedes hacer es hacerle loco a Parj. Dato curioso. Yo no había encontrado esa bestia hasta que te hablaste de ella. Porque yo iba un poquito más adelante que tú. Yo bendicía a esa bestia después de vencer a Logarios. Sí, no, pues sí. Pero yo he llegué a un nivel así de... ¡Aaah! No, pues yo después de que maté a Amígdala, le dije, ¿sabes qué? Es ahora. Y ya, hermano, regresé. Y fue así. ¡Cállate! Ahora sí, ya estuvo bueno. Y con el martillo a todo, pues sí, ya no puedo hacerme nada. Pero cuando la meté fue... Fue un coraje así de... Pito. Pito. Creo que mi pelea favorita es la del padre Gascoigne. Es una pelea difícil, es una pelea... Es la primer pelea obligada que tienes. Porque de hecho la Cleric Beast es opcional. Sí, la Cleric Beast te la puedes saltar si quieres. ¿Ese es el filtro? Sí, es un buen filtro. Porque también es la más obvia. Es que ahí hay algo. Entonces, es la primera que se encuentra la mayoría. Dudo que haya mucha gente que se encuentre con Gascoigne porque tienes que pasar por los canales. Sí. O sea, es como más difícil llegar a Gascoigne, ¿no? Sí. Pero bueno, Gascoigne es el primer obligado que tienes. Y lo que me gusta mucho de esta pelea son las fases que tiene, que son como muy marcadas. Es un jefe a toda regla, ¿no? Es aprender patrones, habilidad. Y bueno, tiene sus chanchullos, ¿no? Con la cajita musical y todo el pedo. Y lo que me encanta de esta pelea es la música. Es muy prominente y es muy buena. Creo que es uno de los tracks más intensos que tiene el soundtrack. Sí. Que transmite y la ambientación de esa pelea es perfecta. Siento que... En el cementerio. En el cementerio. Entonces, es mi pelea favorita porque siento que da pinta a la escena. Esto es Bloodborne. Ajá. Sí. Así, básicamente. El otro que me gusta mucho es Garman al final porque es difícil. Es difícil y... También es muy similar a Gascoigne en el sentido que sí es un duelo como de entre iguales. Es un duelo. La ambientación está padrísima y la música es muy diferente a todo lo demás que hemos escuchado. Sí. De la que más me acostó fue Rom. Porque, de hecho, yo fui el primero en llegar con Rom y a mí me tocó descifrar a Rom. Ajá, sí. Sí, ¿cómo puedes con este cabrón? Piense rayas de mierda. Hasta que estaba intentando primero matar a las arañitas chiquitas y pegarle un par de veces, pero luego al final, cuando empieza a atacarte ya, cuando empieza a lanzar meteoros. Ya, así como... Entonces fue... No, este es un rushdown. Y... Pégale, pégale, pégale. Y así lo matas. Entonces ya... Este es un duelo de voluntades. Adrián me dijo, no, pues es que ya viene la reseña y la chingada con Rom. Ni te molestes de buscar una estrategia. Pégale a lo idiota. No, pero yo llegué y mis dos almas son el hacha y el tornitrus. Sí. Entonces llegué y mi hijo es Miguel que nada más así de huevos, ¿no? ¿Tornitrus, perro? No duró nada. Sí, no. Rom es un jefe extremadamente sencillo una vez que sabes qué hacer. Sí, no, yo curiosamente yo no estuve para los consejos. Entonces yo sí llegué y pues también tuve que descifrarlo por mi parte. Pero pues si yo llegué nada más con el hacha. La primera... Me enfrenté con él nada más dos veces. La primera sí fue así de que... Ah, las arañas, me las elimino todos. Ahora voy por Rom. Ya va a cambiar de fase. ¿Ahora qué va a hacer? Pinches meteoros de hielo. Así. ¿Qué pedo? Y pues sí, también fue un poquito el rushdown, pero lo que yo hice más bien, porque sí fue rushdown, pero yo sí me concentré en las arañas. Entonces, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no me avienta tantos meteoros de hielo cuando estoy más o menos cerca y evadir las cosas que salen del suelo es más fácil que evadir los meteoros. Pero tú traías hacha, ¿no? Supongo que usabas la versión larga. Sí, yo traía aquí la versión acá para matarme a varias arañas de un su papo. Puro cliver. No, pues es que ahí está. Yo tuve que matarlo con un el cliver. Entonces, sí. No, es que el cliver es diferente. Sí, el hacha es un arma intensa. Sí. Y pues bueno, los de jefes memorables ya es como aparte, ¿no? Yo he comentado que yo sí me aventé el platino de ese juego. Y bueno, supongo que de hecho tú también estás en ese camino, ¿no? Yo estoy en ese camino. Yo ya vi a todos los jefes. El pinche perro cancerbero del dungeon The Filed y Amígdala. Esa versión de Amígdala. Esa versión de Amígdala. Tan puercos. No, fíjate que a mí me costó más que Amígdala, me costó la Borent Beast. La Borent, que es el primero. Que es el primero, sí. Porque yo realmente, yo no pude con él. O sea, literalmente no pude con él. Así como que tuve que así entrar a internet. Sabes que no puedo. No puedo contra este cabrón. Y decía, hay una forma muy sencilla de evitarte este jefe. Con una sola dague envenenada lo emponzoñas. Sí. Y tú nada más síguete alejando. Marcha para atrás. Marcha para atrás. Y así me lo aventé. Así como que nada más medio le iba pegando. Y ahí 10 minutos en lo que se envenenaba completamente. Está bien. Sí. Pues ya para terminar, personajes memorables. A mí me gusta mucho... NPCs, por así decirlo. NPCs. El Hombre Feo. El Hombre Feo de Odom Chapel. Sí. Es que a mí me sacó mucho porque no lo vi. La primera vez que pasé y no lo vi. No, no, no. No es que el cinema está hecho para que no lo veas. Porque de hecho pasa el cinema, abres, se ve Odom Chapel y avanzas. Y el güey queda acá. Acá, sí. Entonces, ah, sí, voy para adelante. Sí, sí, sí. No lo ves. Tiene diálogos muy entretenidos. Sí. No sé, es un personaje que realmente me gusta. Aparte, me gustó mucho también que fuera bueno. Sí, es el bueno. Tú eres chido. Es un rayito de luz, básicamente. Aunque está de la verga el pobre cabrón. Además, ciego. Sí. Como muchas... Criaturas. Muchas criaturas. Y Alfred. Alfred por su cambio. O sea, Alfred es una persona sensata. Es una persona... De hecho, quiere buscar venganza por su maestro y todo. Pero es el que te... Es el básicamente Soler porque te dice vamos a cooperar, ¿no? Vamos a ayudarnos. Somos hermanos, básicamente. Sí. Y... Cuando lo ves ya en su etapa final, descubres que está igual de loco que todos los demás. Es una parte que saca más de pedo porque ahí trae su armadura completa, trae el gorro. Trae el gorro. Sí, el gorro de Pyramid Head. Sí. Y se está riendo. Sí. No, pues... Pues padre. Pues padre, ahí me avisas cómo te fui. No tuve una conexión mucho con Aileen, pero lo que sí me sucedió es que sí la vi peleando y se me hizo como muy interesante. Sí. A mí, de hecho, por eso se me hizo el NPC más interesante porque a mí sí me tocó, no me tocó verla tanto peleando. Yo llegué a... ¿Cómo es el... ¿El Lodon Tomb Yard? Sí, el Lodon Tomb. La tumba de Odón. La tumba de Odón. La tumba de Odón. Llegué y llegó un pinche cazador y me empezó a atacar. ¿De dónde? A ver, hijo de puta. Y de pronto veo... Y estoy peleándome y de pronto veo otro que viene aquí. No me jodas. De pronto veo que le empiezo a pegar. ¡Ah, es esa señora! Es la señora que caza cazadores. Es la señora que caza cazadores y entre los dos nos... Ya gangbang. Y fue así de... Ah, muchas gracias. Quién sabe qué bueno. Más o menos... No tan agradecida. Está bien. Mira, yo hubiera podido sola, pero está bien. Y luego al final te la encuentras... Una vez que llamas a Sarrón, regresas a donde te encuentras a la mujer venado y está ella ya ahí pues malherida y te empieza a decir pues es que yo ya no tengo no tengo otra oportunidad. Yo ya no puedo soñar. Que es ahí también otro indicio de que ella estuvo atrapada en algún momento en el ciclo. Yo ya no puedo soñar. Entonces, si yo me muero aquí, ya me morí. Ajá. Y tú vas a ver qué onda y te encuentras con un pinche cazador que está puerco. De hecho, es un bylot porque tiene la armadura de los bylots. Sí, sí, sí. Está puerco. Ese pinche cazador lo que tiene es que tiene la mist, esa que evita que te puedas curar. Sí, además te echa la mist y de pronto así de no, no me lo puedo curar, no me lo puedo curar. No hay tal. No hay tal. La forma en la que yo pude vencerlo relativamente fácil es me equipé el beast roar y cada vez que me veía siempre un beast roar y se iba para atrás, salía volando y cúrate, cúrate, cúrate. No, de hecho, yo lo que hice fue hacer lo mismo. Ah, con que la niebla, la mist. Ok, igual. Si le haces un critical, si le haces un counter critical, llega un punto, hay un punto en el que no puede hacer nada. Ah, si lo tiras al piso y como que se empieza a levantar, avientas a esa madre y le pega. Sí. Y ya no se puede curar. Ahora, cúrate tú. Porque él también se cura. Porque él también se cura. Y de repente me dice, ah, sí, pues yo también. Entonces me dice como a desesperarse y ya ahí sí lo puedes matar. Sí, y sales y es ya cuando básicamente te hace el jefe de los cazadores de cazadores. Creo que mi personaje favorito está entre Alfred y la reina de los Byleth, porque la reina es como muy es como muy intocable. De hecho, ella te lo dice. Es que yo soy como diferente a ustedes porque mi sangre tiene algo especial. No, 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 dice. No es pura. De hecho, está tan corrupta. Es que así como, es que yo soy tan mala. Es que estoy tan corrupta. Soy tan mala que estoy bien cabrón. Lo mejor es que no puedes hablar con ella si no te hincas. Sí, además. Si vas a dirigirte a mí, híncate. Te hincas y la cata o propio. Sí, así. De hecho, yo encontré, hay un anillo que encuentras en los, en las catacumbas, en los Charlie's Dungeons. Con ese le puedes ir a pedir matrimonio. Ah, sí. Te manda a la verga. Por favor, no. No, no estoy para eso. Me halagas, pero no. Entonces, sí, me gusta mucho ese personaje porque es como muy extraño. Aparte, como está en una zona bien, aparte de todo lo que está pasando. Para llegar a esa zona tienes que estar invitado. Sí. Para llegar a esa zona tienes que encontrar una invitación. Eso es lo curioso porque la invitación la encuentras en la camilla donde estabas al inicio. Es como si se te hubiera caído, como si hubieras estado invitado todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es muy curioso eso. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo por, bueno, lo que podemos aportarles, banda, lo que podemos platicar sobre Bloodborne. Esperamos que se hayan divertido escuchando esta conversación sobre, bueno, cosas que generalmente no se platican en un podcast porque, bueno, uno siempre tiene que estar al pendiente de no dar spoilers. Este es un programa específicamente de spoilers, entonces, bueno, se puede hablar así completamente abierto de todas las cosas que nos gustó de Bloodborne, de todo lo que apreciamos del juego, de los finales, de la trama, a grandes rasgos. Quizás muchos de ustedes sientan que estuvo muy escueta porque, pues sí, es muy escueta nuestra explicación porque, les digo, no puede durar millones de horas el spoiler burgo. Si andáramos en teorías y en todo lo que puede dar el juego, nos vamos de aquí el mes que entra. Sí, entonces, pues bueno, nos dimos un poquito de nuestra interpretación. De hecho, podríamos estar muy equivocados porque eso, digamos, que es la belleza de los juegos de Front Software donde hay mucha interpretación y un factor que se interpreta o se conecte con otro personaje cambia mucho la trama, ¿no? Entonces, les quisimos dar nuestro entendimiento a muchas de las conclusiones que hemos llegado platicando entre nosotros y, pues bueno, viendo a la comunidad de Bloodborne en internet platicar y discutir sobre estos temas y básicamente lo que hicimos fue adaptar muchas de nuestras historias preferidas, ¿no? En lo que sucede y cómo construyen el entramado de personajes que es de Bloodborne, ¿no? Comenten, banda, siéntanse en libertad aquí de sí poner spoilers en los comentarios. Aquí es una zona segura en ese sentido porque, pues bueno, hay advertencias. Obviamente se trata de eso. Se trata de eso. Después de eso, pongan sus impresiones del juego, teorías, adelante, son bienvenidas aquí. Sí, nada más, por favor, si van a poner un spoiler muy cabrón, pongan un simbolito que diga spoiler para cualquier despistado que haya llegado al Spoilerburgo y no haya... ¡Ay, ¿qué será esto? ¿Qué habrá en la sección de comentarios? Spoilerburgo. Ajá, pongan un simbolito de spoiler para tratar de ser amable con la gente de que sí, de plano, no ha podido jugar Bloodborne. De hecho, generalmente en los Spoilerburgo nos esperamos a que el juego ya lleve mucho tiempo fuera para que la mayoría de ustedes lo haya jugado y, pues bueno, puedan más o menos entrar a la discusión de qué pedo con Bloodborne, ¿no? esperamos que se hayan divertido, banda. Esperamos pronto continuar con esto de los Spoilerburgo. Ya saben que es completamente esporádico, no hay como una fecha, ¿sabes qué? Tenemos el tiempo de... Se hizo el material de interpretación, jugar el juego, grabarlo. Grabar varias veces el juego. De hecho, si notarán, debimos haber puesto el footage de los tres finales y se tuvo que acabar tres veces el juego. Y, pues, toma su trabajo. Especialmente porque no lo planeamos cuando grabamos la reseña, porque bien pudo haber sido bucada aquí en uno, pero no, no fue así. No, 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 no. Entonces, pues ojalá se hayan divertido, banda. Esperamos pronto, es un pronto muy ambiguo tener más episodios de Spoilerburgo. Esperamos en un futuro próximo, pero, pues bueno, por lo menos quisimos sacar lo antes posible para que, pues bueno, hubiera el Spoilerburgo reglamentario del año mínimo. Ahí está, ya lo piden. Entonces, ojalá se hayan divertido, banda. Esperamos verlos en otra ocasión y, pues bueno, sigan el contenido de los tres gordos bastardos que como ya tenemos muchísimo en nuestra mesa con nuestras reseñas quincenales, nuestros podcasts semanales, mineras reseñas que salen de vez en cuando, las sesiones de los gordos juegan, jugando con los gordos y, pues bueno, Spoilerburgo muy de vez en cuando, ¿no? Le agradecemos también a toda la banda de Patreon y a toda la banda que nos ha apoyado a través de la tienda porque, bueno, gracias a sus aportes se hacen este tipo de shows. Se puede, el material, el internet, todo lo que ustedes nos apoyan sirve para la infraestructura del proyecto y se los estamos, estaremos eternamente agradecidos porque cuando te gracias a ustedes el proyecto se mantiene tan saludable como hasta ahora. Pero bueno, banda, eso sería todo por nuestra parte. Ojalá se hayan divertido de nueva cuenta y nos vemos en otra sesión de Spoilerburgo. Nos vemos, banda. Bye. ¡Suscríbete al canal!